Yo tengo un abogado que si lo sabe todo Aunque no haya estudiado es mejor que un titulado El nunca pierde un pleito, todos los ha ganado Y hasta ahora ni un centavo a nadie le ha cobrado Es Jesús, ese grande abogado, es Jesús, su nombre es admirable No hay para él grandes universidades que puedan igualar capacidades Es el mejor cirujano para las enfermedades También donde hay problemas vence las dificultades Es el mejor maestro para enseñar verdades Para cuidar de sus hijos es el verdadero padre Es Jesús, ese grande abogado Es Jesús, su nombre es admirable No hay para él grandes universidades Que puedan igualar capacidades Tiene muchas oficinas en todas las ciudades También hasta en los campos tiene grandes subcruzales Con él no hay que hacer cola en ninguno de esos lugares Tan solo al invocarlo en hace grandes sanidades Es Jesús, ese grande abogados Es Jesús, ese grande abogado Es Jesús, y su nombre es admirable No hay para él grandes universidades Que puedan igualar capacidades Aquí en esta oficina se atiende al más culpable Jesús tiene su gente con grandes capacidades Hasta el mismo demonio tiene que sujetarse Cuando la iglesia enfoca ese nombre admirable Es Jesús, ese grande abogado Es Jesús, su nombre es admirable No hay para él grandes universidades Que puedan igualar capacidades Jesús, su nombre es admirable 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 Gracias por ver el video.